El Líbano sigue bajo fuego. Israel afirma que sus fuerzas han abatido a unos 250 combatientes de Hezbollah desde que sus tropas entraron en el país a principios de esta semana. La milicia pro-iraní, considerada organización terrorista por la Unión Europea, no confirmó este dato. Según la misma fuente, ocho soldados israelíes habrían muerto desde que comenzó la incursión. Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Arashí, se reunió con el primer ministro libanés, Nayib Mikati, en Beirut. Horas antes, se producía un ataque israelí contra un edificio del sur de la capital libanesa, donde se cree que se reunía la cúpula de Hezbollah. Tres hospitales libaneses anunciaron la suspensión de actividades debido a los bombardeos. La autoridad sanitaria islámica afiliada a Hezbollah denunció la muerte de 11 de sus paramédicos en diferentes bombardeos israelíes contra ambulancias. Y ampliamos informaciones sobre la situación que se vive en el Líbano con el periodista Joan Cabasés, a quien saludamos a esta hora en Beirut. Joan, buenas noches para ti. Por favor, ¿qué otros detalles nos puedes contar sobre los últimos bombardeos en el sur de Beirut? ¿Y cómo es la situación en esa zona tras días de hostilidades? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues las fuerzas israelíes continúan estos días, día y noche, con su bombardeo a gran escala en estos suburbios de Beirut, Daji, donde Hezbollah tiene presencia. Anoche, al parecer, ya lo indicabais, apuntaron contra Hashem Sefiadine, quien supuestamente era el sucesor de Hassan Narralá como nuevo líder de Hezbollah. Hezbollah, en el día de hoy, de hecho, ha reconocido no tener información sobre el estado actual de Sefiadine. El bombardeo continuado contra Daji, sin embargo, y según Israel, apunta contra posiciones y miembros de Hezbollah. Pero lo que se ve sobre el terreno es la destrucción absoluta de partes importantes de Daji, este suburbio. Hay que decir que en esta zona, hasta hace pocos días, residían centenares de miles de residentes, muchos de ellos desvinculados de Hezbollah, y ahora sobre el terreno se ve una zona de guerra donde la vida civil es simplemente imposible. Muchos residentes de esta zona de Beirut temen que Daji, su lugar en la capital de Líbano, termine sufriendo una destrucción parecida a la que ha sufrido en el último año la Franja de Gaza. Hoy, de hecho, en Israel, algunos reportes sugieren que la brutal ofensiva contra Daji buscaría forzar Hezbollah a algún tipo de acuerdo con Israel. Joan, Israel ha atacado repetidamente los pasos fronterizos entre Siria y Líbano. ¿Cuál es el objetivo militar de esta acción? Pues, al parecer, el objetivo de Israel es aislar militarmente a Hezbollah, es decir, destruir o limitar las capacidades militares de la milicia en el sur de Líbano, en el interior del territorio líbanes, mientras impide el suministro de nuevas armas que llegan desde fuera. Hay que recordar que buena parte del armamento de Hezbollah llega desde Siria y antes desde Irán, a través de esta porosa frontera entre Líbano y Siria. Hay que decir, sin embargo, que estos ataques contra la frontera entre Líbano y Siria, ya lo vemos en imágenes, dificultan el éxodo de miles de civiles. Estos días ha habido miles de civiles cada día, en las últimas dos semanas, que están intentando huir hacia Siria, donde la guerra continúa dejando atrás la mortal ofensiva israelí contra zonas densamente pobladas en Líbano. Para que la audiencia se haga una idea de la magnitud de la ofensiva israelí en Líbano, hoy el diario londinense Financial Times publica un reporte en el cual sugiere que en las últimas jornadas habría habido algún día en completo en el que Israel habría lanzado más de mil misiles contra Líbano, una cifra que supera los días más violentos de la campaña militar que los Estados Unidos lideraron años atrás en Siria en la guerra contra Estado Islámico. Seguiremos muy atentos a la situación allí, Joan Cabasés, en Beirut. Gracias por estas informaciones. A vosotros. Y continuamos en el Líbano porque es un país sin presidente, con un gobierno provisional y una moneda que apenas tiene valor. La población de unos cinco millones y medio de habitantes vive en un constante estado de emergencia desde hace años. Su ejército, que también ha sufrido el colapso financiero, declaró esta semana haber respondido a los disparos israelíes durante su incursión militar. Sin embargo, analistas afirman que no tiene la capacidad necesaria para hacer frente a las tropas israelíes ni tampoco para oponerse a Hezbollah. Espectadores de una guerra dentro de sus fronteras. Las Fuerzas Armadas Libanesas están paralizadas, mientras militantes de Hezbollah lanzan misiles desde su territorio e Israel responde con una devastadora lluvia de cohetes e incursiones transfronterizas. El ejército libanés cuenta con unos 70.000 soldados, con equipo e incluso salarios financiados por Estados Unidos y otros aliados. Expertos afirman que el ejército no está en condiciones de enfrentarse a Israel y a nivel político se le impide desafiar a Hezbollah. Si el ejército libanés quiere desplegar a sus soldados o realizar cualquier acción militar, tiene que recibir luz verde de la élite política. Por desgracia, durante los últimos 30 años de política libanesa, los gobiernos siempre han estado compuestos por aliados políticos de Hezbollah. Y aquí está la respuesta a por qué nunca se pidió al ejército libanés que se enfrentara o limitara a Hezbollah. El ejército libanés está limitado por su gobierno disfuncional. El país carece de presidente, ya que el último dimitió en 2022. El sistema político está dividido por líneas religiosas, con cargos clave reservados para musulmanes chiíes y suníes y para cristianos maronitas. Durante más de dos años, el parlamento ha sido incapaz de formar gobierno. El ya frágil estado político colapsó en agosto de 2020, cuando una explosión en un almacén del puerto de Beirut mató a cientos de personas y destruyó parte de la ciudad. La explosión también agravó la crisis económica por la que atravesaba el país. El valor de la libra libanesa colapsó debido a un escándalo bancario que catapultó al 80% de la población a la pobreza. Además, Líbano ha tenido problemas para suministrar servicios básicos como electricidad y agua. La escasez de gasolina es habitual. Algunos libaneses desesperados han recurrido a asaltar bancos para poder recuperar su dinero. Un ataque a las instituciones que los han abandonado. ¿Qué están esperando, libaneses? Vayan y tomen sus derechos de esta mafia de ladrones y criminales que gobierna el país. ¿Dónde están los derechos humanos? No hay electricidad, ni agua, ni nada en este país. Ahora, los libaneses se ven obligados a contemplar cómo su país se desintegra aún más, mientras sus sistemas político y militar se muestran incapaces de protegerlos. Entre tanto, las autoridades libanesas informan que más de un millón de personas han quedado desplazadas por la intensificación de los ataques de Israel. Esto equivale aproximadamente a una quinta parte de la población. Entre ellos se encuentran también trabajadores extranjeros. Miles de ellos han sido abandonados por sus empleadores y obligados a dormir en la calle, ya que los albergues están reservados para los ciudadanos libaneses. En medio de las incursiones israelíes en el Líbano, este comedor popular improvisado brinda apoyo a trabajadores migrantes vulnerables. Mayra prepara la próxima comida justo afuera de su restaurante, Tres Marías, cerca de Beirut. Ella misma es residente de origen filipino, pero trabaja de manera voluntaria para ayudar a otros migrantes. Las escuelas públicas están ofreciendo refugio, pero los migrantes no están permitidos. La mayoría de ellos están en la calle porque no tienen embajadas o consulados que los acojan. Por eso, Tres Marías los está ayudando. Independientemente de su nacionalidad, Tres Marías los está apoyando con la seguridad alimentaria. Un millón de personas han quedado desplazadas por los ataques aéreos israelíes, una cifra sin precedentes. Refugios como este cerca de Beirut apenas pueden albergar a las familias libanesas afectadas. Aquí en Beirut está oscureciendo. Como se puede ver detrás de mí, mucha gente tendrá que pasar otra noche en la calle. Algunos de ellos son libaneses que no han podido encontrar sitio en ninguno de los refugios, pero la mayoría son trabajadores extranjeros que no tienen dónde ir. Un grupo de empleadas domésticas de Sierra Leona se refugian en el centro de Beirut. La mayoría de ellas huyeron del sur de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut en busca de seguridad en Trípoli, en el norte. Sin embargo, allí se les negó el acceso a un refugio. El mensaje fue claro. El refugio no es para migrantes, es para libaneses y no se nos permite quedarnos. La mayoría de estas mujeres fueron abandonadas por sus empleadores, quienes las dejaron desamparadas en medio de una zona de conflicto. El sistema aquí es así. Si los empleadores no te quieren, te abandonan en algún sitio sin papeles y no hay nada que puedas hacer. Con sus pasaportes y documentos legales aún bajo la posesión de sus empleadores, estas mujeres no pueden salir del país. Abandonadas a su suerte, siguen buscando refugio desesperadamente. A medida que el ejército israelí ordena más evacuaciones en ciudades del sur del Líbano, el número de refugiados aumenta. Las posibilidades de encontrar un techo para pasar la noche se vuelven cada vez más escasas. Y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, defendió el reciente ataque con misiles contra Israel y afirmó que Teherán volvería a hacerlo si fuese necesario. Khamenei realizó estas declaraciones durante un sermón inusual en Teherán, donde ofreció oraciones por el difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Afirmó que todos los países tienen derecho a protegerse de los agresores y que Irán y sus aliados regionales no darán marcha atrás. También defendió los atentados terroristas de Hamas contra Israel en octubre de 2023, calificándolos de legítimos y legales.